Hola que tal mis amigos nuevamente te saluda Javier García después que ya hemos ejecutado el requinto vamos a ver si interpretamos este bonito pasillo que titula Cruel Destino vamos a ver como nos sale Has marchitado la flor de mi lucio has destrozado mi pobre corazón con este adiós que tus labios me dieron para no verte más y olvidarme de ti para no verte más y olvidarme de ti Consentimiento ecuatoriano desde la casa Saludos para Aldrin Espinosa, Dairon Espinosa Como vamos el trío Los Garles Voy por la senda pero sigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tu no me comprendes Cruel Destino No me manques, ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel Destino No me manques, ay no me quites La luz de mis pupilas Un saludo a todas las personas que están mirándonos Amigos y no amigos también Que Dios les bendiga en esta cuarentena y se alejamos de todo esto Bendiciones a todos Voy por la senda pero sigo solitario Buscando en vano tu imagen bendecida Sufro y lloro, mas tu no me comprendes Cruel Destino No me manques, ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel Destino Cruel Destino Cruel Destino Cruel Destino Ay no me manques, ay no me quites Ay no me manques, ay no me quites La luz de mis pupilas Cruel Destino S Gracias por ver el video.